¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Artur y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo Bueno, pues chicos y chicas aquí estamos un día más con Marvel Future Fight Y hoy toca hablar, ya sí, ya he visto en game Así que antes de nada la gente que no haya visto en game Por favor, no terminéis de ver el vídeo Yo sé que es una pena para hasta que no veáis en game, no veáis este vídeo Porque, bueno, una vez he visto en game Ahora ya sí voy a poder hablar de, bueno, me habéis dicho varias personas Que puede salir una segunda actualización por ciertas cosas Vale, pues yo no había visto en game Entonces no he querido seguir indagando Una vez visto en game, pues ahora ya sí que puedo hablar de lo que De decir que sí que es cierto, que podéis tener razón A la hora de decir que puede salir una siguiente actualización Y voy a dar mis motivos Realmente hay unos cuantos y tenéis razón La verdad es que puede haber jugo para una segunda actualización Porque sí que considero que se han dejado cosas bastante importantes de lado Evidentemente, digamos como la primera parte de en game Pues nos han sacado los trajes cuánticos Y los trajes que salen en la película Los normales, como este que vemos aquí de Capitán América El uniforme normal, el que lleva tal Pero sí que es verdad que se han dejado de lado algunas cosas Por ejemplo, Capitana Marvel y Thor No han tenido ningún tipo de cambio Quizás Capitana Marvel porque ha salido una actualización hace relativamente poco Y la sacaron con el nuevo uniforme en Tier 3 y todo Pues no hayan considerado la necesidad de ponerle un nuevo traje En este caso con el pelo corto Aunque creo que en endgame se ha visto bastante potencial de ella Sobre todo en ciertas luchas Bueno, pues ahora aparece con el pelo corto Y creo que podría ser una mejora para el uniforme Quizás una pequeña mejora Como el cambio que hubo con el uniforme de Doctor Strange En el que el primer uniforme con respecto a Infinity War Variaba un pelín los stats Bueno, pues creo que pueden hacerlo Y en este caso cambiarle, pues por ejemplo Ponerle el pelo corto con ese aumento de los stats Quizás un pelín Aunque digo que ya está bastante rota Sobre todo en duelos dimensionales Y en conquista de alianza Me parece bastante fuerte Pero bueno, sí que es verdad que me lo habéis dicho Que puede haber algo para ella Porque ha salido para casi todos los personajes Digamos principales que salen en la película Adman, Hulk, Rocket Digamos los que están vivos y aparecen en toda la película Han tenido una mejora Han tenido un uniforme Han tenido una sinergia Y sin embargo nos han dejado de lado Por ejemplo a Capitana Marvel Que no espero ningún tipo de sinergia Como es el caso, por ejemplo, de Thanos Que tienes un uniforme y ya Pues yo quedo con Capitana Marvel igual Sí que a lo mejor necesita eso Eso que he dicho Quizás una pequeña variación de stats Porque tampoco van a modificar ahora todas sus habilidades Teniendo en cuenta Que acaban de sacar un uniforme nuevo Con todas las habilidades Pero sí que una pequeña mejora Pues con ese Diego también Con ese cambio de look Otro personaje que me gustaría mencionar Es Thor Thor sacó el uniforme de Infinity War Que es verdad Es muy fuerte Su tier 3 Aquí tenemos con su nuevo martillo Bueno pues como sabéis En Endgame Tiene una forma Un aspecto físico distinto Aunque ese dudo que se lo ponga No creo que nos van a poner aquí En plan a Thor cortito Pero sí que a lo mejor nos ponen a Thor Con el pelo largo Cuando al final pues Digamos que coge el martillo Y se cambia el pelo Se pone ese pelo que nos recuerda A los antiguos vikingos ¿No? Pelo largo Con sus trenzas en la barba Sus trenzas en la cabeza Y tal Y sobre todo con los dos martillos Michoir Y el destructor de mundos ¿No? O destructor de titanes El martillo que lleva ahora mismo ¿No? El Michoir y ese Pues sí que a lo mejor podemos tenerle Con los dos martillos Reventando También es verdad Que en Endgame Tampoco se ha visto Un potencial tremendo De poder de Thor Que sí que es verdad Que es un dios Pero en Infinity War Nos dejó a todos alucinados Pero aquí a lo mejor sí un cambio De aspecto físico Y variaciones Sobre todo por ejemplo En la habilidad de Tier 3 Con los dos martillos Y quizás una habilidad Que haga más daño potencial En vez de más daño Con el tiempo ¿Vale? Así que yo creo que sí Que a lo mejor Thor sí que adquiere O debería de adquirir Esa mejora O ese uniforme Otro cambio Muy esperado O que yo espero Es Capitán América Con el casco puesto Que en Endgame Al final Al principio está así Pero al final Aparece con el casco puesto Con su escudo En este caso roto Y con el Mid Joyer de Thor Tiene que haber así Y en el que Se haga una modificación De su habilidad de Tier 3 En la que evidentemente Usan Mid Joyer Y por ejemplo Habilidad número 5 Es un combate Con el escudo Y el Mid Joyer Que a lo mejor Puede ser la habilidad de Tier 3 Un daño potencial Entre escudo y Mid Joyer Pero por ejemplo En el game Vimos muchas opciones Que pueden ser habilidades Cuando tira el escudo Y tira el Mid Joyer Pues hace una onda Sísmica bastante buena Esa puede ser una habilidad La habilidad de Tier 3 Pues ese combate Que hace con Thanos De escudo o martillo Pues sí Evidentemente yo creo que Capitán América Puede recibir ciertas mejoras En ese aspecto Darle ese toque Quizás un poco más De acabo de luchar Contra Thanos Pues escudo roto El Mid Joyer El casco puesto Yo creo que sí Que puede adquirir Un uniforme nuevo No sé La verdad es que Pensándolo Acaban de sacar Un montón de uniformes Y ahora nos van a modificar Y nos van a meter Ciertas mejoras Bueno Espero que sí Quizás estén dando Un poquito de tiempo Pues a que se acabe Por ejemplo La oferta de uniformes Que ya aparece O sea ya quedan Solo dos días Pues quizás dentro de dos días Hoy es Esto está grabado Hoy es domingo Lunes Martes Que salga una nueva actualización Que suelen salir siempre los martes Pues puede ser Y que nos metan Pues eso Las mejoras que estamos comentando Pero bueno Capitán América Yo sí que espero un poco Un cambio Pues con el Mid Joyer Y el Y el escudo roto Otro personaje Que bueno Ya veremos la review De Iron Man De Endgame Que ha mejorado bastante Con respecto a Infinity War Sobre todo con la habilidad De De Tier 3 Creo que podían incluso Añadirle también esa Esa lucha final En la que Bueno pues Se pone el guantalete A tope Entonces yo creo que sí Que podían ponerle aquí Un Iron Man Con el guantalete La verdad es que está brutal El uniforme Y yo creo que uno de ellos Con el uniforme Y que la habilidad de Tier 3 Sea utilizar el guantalete Bueno pues creo que sí Que Iron Man puede tener Esa mejora Teniendo en cuenta Que en Endgame Nos deja Una tristeza pura Y una emoción brutal Con respecto al personaje Pues yo creo que sí Que se merece Tener ese nuevo uniforme Con el guantalete Y que la habilidad de Tier 3 De Iron Man Sea brutal Teniendo en cuenta Que nos han dado Una habilidad de Tier 3 De Thanos Con el guantalete En el que tira esa bola negra Cuando en Endgame No tiene apenas el guantalete Pues bueno Creo que más Lo pide más Agritos Iron Man Que en este caso Thanos Yo creo sinceramente Que sí Además Yo creo que nos pueden sacar Un nuevo uniforme Que es la mujer de Iron Man Pepper Pot Pues Iron Man Que también la vamos a ver Sobre todo al final de Endgame Pues un uniforme Con armadura azul Yo creo que sí Que podría llegar Ese pequeño Ese pequeño nuevo personaje Ya que para Endgame No nos han introducido Ningún nuevo personaje Pues sí Que puede que nos venga Ese nuevo uniforme No sé qué pensáis Ese nuevo personaje Con ese nuevo uniforme Un personaje más Para Universo De salir yo creo Que sería Premium Así que tendrías que comprar El paquete Premium Pero bueno Creo que podrían sacarle Una buena combinación Con Iron Man Y por ejemplo War Machine Podrían hacer una buena Combinación Después de ver Endgame Voy a utilizar este equipo Que vemos aquí Todo el rato Porque es que es brutal Cuando llegan a enfrentarse A Thanos Luego también Considero que Tenemos una Una lucha Vale Aunque el uniforme No haya variado O que tenga este uniforme Y en Endgame Tampoco ha variado Sí que considero Que hay una lucha De Bruja Escarlata Contra Thanos Que bueno Pueden hacer Que introduzcan Ciertas mejoras He leído por ahí Que me habéis dicho O habéis hablado De alguna publicación Que han sacado Que todavía no sé Si sea real o es fake Pero De que bueno Pues evidentemente Bruja Escarlata Puede tener su tier 3 Lucha contra Thanos De hecho le revienta Si no hubiera sido Por algún acontecimiento Creo que sí Que puede tener cierta mejora No sé si el tier 3 Pero sí una pequeña mejora En las habilidades Por ejemplo Habilidad 1 Y habilidad 2 Que están muy bien Pero meterle algo más de daño Quizás En ese tipo de habilidades Otro personaje Que me habéis dicho Que a lo mejor viene un tier 3 De todos los demás Como es el caso de Hulk Sinceramente No creo que Hulk Vaya a tener un tier 3 En endgame por ejemplo Sí que hay un cambio Vemos esta variación Que tiene ahora mismo Pero Yo creo que no es un personaje Que ha demostrado mucho daño En endgame Entonces No considero que se merezca Y eso que me gusta mucho Ese tier 3 Por lo menos de momento Ya veremos Si a lo largo del tiempo Al final se lo dan Por cierta mejora Del personaje Y al igual me pasa Con Ronin Es verdad que hay una mejora Brutal Pero ya ha adquirido Esta mejora Con nuestro nuevo personaje Con este nuevo uniforme Perdón Y sinceramente No considero que le vaya a meter Ahora un tier 3 Al personaje Tampoco es que haga Bueno a ver Hace muchas cosas Por salvarlos a todos Pero no tiene ningún tipo De Bueno Sobresaltar una habilidad especial Que le permita tener un tier 3 A fin de cuentas Los que tienen tier 3 Actualmente Vale Pues tienen Bueno en este caso Por ejemplo Spiderman Pues destaca Pues que nos gusta mucho Le tenían que dar el tier 3 O Deadpool por ejemplo Pero por ejemplo Los Vengadores En este caso Capitán América Iron Man y Thor Pues si que van a tener Ese tier 3 Son dioses Capitana Marvel Igual El resto Bueno pues tampoco Y Thanos ahora Pues evidentemente Que lo tiene Porque me parece Sinceramente brutal Otros personajes Que también aparecen en Endgame Que ya sabéis Que bueno Ya digo que si lo habéis visto Pues vuelven ciertos personajes Eso es Dudo que haya cierta mejora Le han dado una pequeña mejora A War Machine A Rocket En fin A todos los que estaban Que es verdad que se nota Que hay una mejora bastante fuerte En el caso de Ant-Man También tiene una mejora bastante fuerte Yo creo que como tiene una película individual Pues se la dieron Black Panther también lo tiene Pero ya digo que En este caso Hulk y Ronin No dudo que tengan un tier 3 Lo veo incluso más probable El tier 3 En Bruja Escarlata Que en Wolverine O sea que en Hulk y Ronin Y el caso de Viuda Negra Y el caso de Viuda Negra O Black Widow Me pasa igual Dudo que tenga Me puedo comprar un uniforme Pero es que no me apetece Tío Porque Tampoco es que A ver hay mejora Pero tampoco es que sea brutal Entonces Dudo que tenga un tier 3 Pase igual Digamos que está En cierta parte de la película Pero no vuelve Vuelve a lo mismo No vuelve a destacar Por ciertas cosas Yo simplemente En esta nueva actualización Considero una mejora Sobre todo de estos tres Quitas Capitana Marvel Un pelín Pero sobre todo El cambio en estos tres Nos han sacado Dos uniformes De Iron Man Y de Capitán América Eso nos dice Que probablemente No haya ningún tipo de mejora Aunque yo sinceramente Si que metería Los uniformes Que hemos comentado Capitán América Con el escudo roto Y en Mitchell Y Iron Man Con el guantalete puesto Y Thor evidentemente Yo creo que necesita algo En Endgame Ha habido ciertos cambios Con el personaje Ha tenido dos martillos Le ha cambiado El aspecto físico El pelo Barba muy larga Yo creo que Si que puede meterle Un uniforme Cuando normalmente A los personajes que salen A todos los personajes Que salen de la actualización Le suelen meter esas cosas Le suelen meter esas variaciones Y yo sobre todo Pediría para Thor Un cambio en la habilidad Número La habilidad de Tier 3 Metería un daño Quizás más potencial En el que bueno Yo que sé Que con los dos martillos Lanzar un hiperrayo Yo que sé Pero Si que considero Que haya un cambio Con respecto a los otros Como digo No lo sé Tengo ciertas dudas Porque han sacado Dos uniformes Para cada uno Y ahí me coge un poco Que saquen un tercer uniforme Y que activa Una tercera sinergia Es que claro No cuadra Entonces Creo que eso es más complicado Pero me gustaría verlo Tardo o temprano Me gustaría verlo Aunque sea en plan Conmemorativo Con Iron Man Y con Capitán América Porque bueno A fin de cuentas Era su última película Y ya no vamos a tener Muchos cambios En ellos Así que bueno Si que considero Que se merecen Ese cambio Y Thor y Capitán Marvel Pues lo mismo No han tenido Ningún tipo de actualización En los personajes Y yo creo que Si que se lo merecen Aunque es verdad Que no hace Mucha combinación Pues ahora Cuando tengan Los nuevos uniformes Pues que hagan Una combinación total De los personajes Para mejorarnoslos Un poco Y luego bueno Pues a mi cierta Manera de ver Me gustaría que hubiera Aparte de la batalla Legendaria Que nos han metido Pues quizás Un modo nuevo De juego En el que haya Que luchar contra Thanos Me gustaría un molde Que fuera a luchar Contra ese Thanos Que vemos en Endgame Que está vestido Pues como este Como el que tenemos aquí Como este personaje Que tenemos aquí Pues que hubiera Algo así La verdad es que Aquí lo han puesto Con el guantalete Por trolearnos un poco Porque luego en Endgame Tampoco es que tenga Mucho tiempo El guantalete puesto Básicamente porque No le dejan Así que bueno Más o menos Esas son mis ideas Respecto a La actualización De Endgame Parte 2 Si Ahora si que digo Que puede ser Que haya una segunda Actualización Porque hay ciertas Cosas que podrían Cambiarse Y que además Nos gustaría muchísimo Aunque doblaran El precio De los uniformes Que hemos hablado Probablemente Los pagaríamos Es decir Si costaran ahora mismo 2000 cristales Los uniformes Que hemos nombrado Probablemente Los pagaríamos Así que bueno Pues estas son Mis pequeñas ideas Mi opinión Sobre la próxima Actualización De Endgame Si es que sale Así que si os ha gustado El vídeo Recordad apoyarle con un buen Like Además por aquí Por la pantalla A ver si tiene un botón De vez a poder suscribir Si es que os gusta El contenido Ha sido un placer Estar con vosotros Un día más Compartir si os ha gustado Nos vemos pronto Hasta luego